Bendiciones mis amores, gloria al señor, estamos aquí para soltar una palabra profética en esta noche, para alguien que la está necesitando, óyeme, Dios no te ha desechado, amén, gloria al señor, aleluya, que bendición, que bendición, aleluya, esa es una palabra para alguien, gloria al señor, que la está necesitando, alguien que sabe que no ha sido perfecto, aleluya, pero yo vengo a confirmarte en esta noche que Dios no te ha desechado, alabado sea el señor, aleluya, gloria al señor, Dios no nos ha desechado, él nos ha abrazado, gloria al nombre de Jesús, está la gente que Dios ha abrazado, donde está la gente que Dios ha abrazado, que Dios ha sacado de su pecado, aleluya, somos amados, somos amados, donde está la gente que es amada, somos amados, gloria al señor, bendiciones para Leticia, de Colombia, bendiciones para mi gente de Colombia, gloria, bendiciones para Leopatria, amén, gloria al señor, aleluya, bendiciones para Mabel, desde Argentina, que bendición, mi gente de Argentina, aleluya, bendiciones para Leticia, Catherine, gloria a Dios, que bendición, que bendición grande, Natalia, Dios te bendiga, ella dice bendiciones profeta desde Ecuador, gloria a Dios, bendiciones para mi gente de Ecuador, aleluya, gloria al señor, y esta palabra, yo sé que Dios te va a ministrar, el señor estuvo ministrando mi vida, a través, aleluya, de varias, varias escrituras, o sea, varios versos bíblicos, yo quiero compartir esa palabra contigo en esta poderosa noche, Saúl, Saúl, desobedeció y lo desecharon, pero nosotros, hemos desobedecido al señor, y él no nos ha desechado, oh gloria al nombre de Jesús, solamente por eso yo le estoy dando gloria a Dios en esta poderosa noche, no está la gente que le da gloria al señor conmigo, Dios mío, gracias señor por tu gracia, gracias por tu gracia, aleluya, dice, eh, Misael, saludo desde México, bendición, para mi gente de México, gloria, que bendición, amo México, me encanta México, aleluya, dice Leopatria, que desde República Dominicana, hay, mi gente de aquí, de República Dominicana, también está en la casa, gloria, Marta, bendiciones, ya dice, bendiciones, sierva desde España, ay, que lindo, bendiciones para mi gente de Europa, España, específicamente, Noemí Romero, ya dice, Dios le bendiga a profetas desde Honduras, hay, bendiciones para mi gente de Honduras, mi gente de Centroamérica, que me quiere mucho, y yo los quiero tanto, aleluya, bendito sea el señor, Rocío, Dios te bendiga, Fer, bendiciones para ti, mi amor, ya dice, saludos desde Veracruz, ay, mi gente de Veracruz, aleluya, que gloria, a mí me encanta México, saludos para Argentina, dice Marcelo, amén, Costa Rica, mi gente de Costa Rica, Pilar González de Costa Rica, Dios te bendiga, mi amor, gracias por estar en sintonía, en esta noche, vamos a ver lo que Dios nos va a hablar, amén, cuanta gente ha sido rescatada por esa misericordia y por ese amor, gloria al señor, aleluya, yo he sido rescatada por esa misericordia, tú has sido rescatado por esa misericordia, dice el Ministerio Lirio de los Valles, aleluya, amén, bendiciones para el Ministerio Lirio de los Valles, gloria al señor, yo crecí espiritualmente en un ministerio que se llama Lirio de los Valles, pero es en la ciudad de Charlo, Norte Carolina, ahí yo crecí espiritualmente, gloria al señor, aleluya, y lo que Dios ha hecho, aleluya, hasta ahora ha sido glorioso en mi vida, amén, está la gente que dice, Dios ha hecho algo glorioso en mi vida, gloria al señor, saludos para Fátima en el Salvador, esto está bien rápido, esto está pasando, saludos para César allá en Medellín, pero es venezolano, ah, bendiciones para la gente de Venezuela, para la gente de Medellín allá en Colombia, gloria, y bueno, vamos a entrar con esta poderosa palabra que tenemos para hoy, porque no quiero extenderme mucho aquí con ustedes, pero me encanta estar con ustedes siempre, gloria a Dios, dice Diego desde Argentina, Dios te bendiga, Diego, aleluya, y yo quiero ir en esta poderosa noche, aleluya, el libro de Zacarías, y el libro de Zacarías uno dieciséis y diecisiete, dice, por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he tornado a Jerusalén con misericordia, aleluya, aleluya, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén, claman aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún serán ensanchadas mis ciudades, por la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sion, y escogerá todavía a Jerusalén, gloria al señor, esa palabra es para alguien, Dios te escogió, y no hay vuelta de hoja, esto no es como cuando Dios escogió a Saúl, no, 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 esto es como cuando Dios escogió a David, y no se arrepintió de haberlo escogido, aunque él falló, aunque él hizo lo que no tenía que hacer, porque a veces nosotros pensamos, gloria al señor, que, que estamos en los tiempos del antiguo testamento, no, 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 nosotros estamos en el tiempo del nuevo testamento, estamos en el tiempo del nuevo pacto, de la nueva gracia, gloria al señor, que donde cosas que no se permitían en el antiguo testamento, hoy son permitidas, para que nosotros podamos vivir, porque a Dios le interesa que tú puedas vivir, hay mucha gente que cayó, que cayó en este diciembre, hay mucha gente que el dos mil veinte para ellos, fue un año espiritualmente malo, gloria al señor, fue un año donde ellos tuvieron que enfrentar muchísimas tentaciones, y muchísimas cosas, que ellos no pudieron vencer, que cayeron en ciertas cosas, amén, gloria al nombre de Jesús, que no tenían que caer, pero yo vengo a decirte de parte de Dios, que aún serás edificada, gloria a Dios, yo vengo a decirte de parte de Dios, que aún, aún Dios tiene misericordia de ti, amén, gloria al señor, yo vengo a decirte de parte de Dios, mira que dice, dice aquí, en ella será edificada mi casa, o sea, el pastorado que tengo para ti, de todos modos lo tengo para ti, gloria al señor, y es mejor que haya sucedido lo que lo que ha sucedido en tu vida, ahora, que tú todavía no estás en el pastorado, porque esto que está pasando en tu vida, yo lo estoy usando para formarte, gloria al señor, porque cuando estés arriba, necesito que tengas un carácter formado, necesito ahora en lo oculto, formarte y trabajarte, dejar que caigas en ciertas cosas, para que cuando estés en el lugar donde yo te voy a poner, no caigas, porque ya pasaste por ahí, hay cosas que Dios va a dejar que tú pases por ahí, porque cuando él te posicione, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, es el momento en el que tú no puedes ya actuar como actuaste en el pasado, ok, gloria al señor, hay una experiencia que Dios necesita que tú adquieras, y esas experiencias se obtienen a veces del fracaso, de la caída, amén, gloria al nombre de Jesús, pero todavía serás edificada, dice el señor, todavía vas a pastorear, dice el señor, todavía vas a tener el ministerio que dije que vas a tener, amén, gloria al nombre de Jesús, no importa tus debilidades, cuando yo te escogí, yo sabía que tú tenías debilidades, cuando yo te llamé, yo sabía las debilidades que tú tenías, yo sabía en los pecados que tú ibas a caer, amén, gloria al señor, porque hay gente que ha caído, simple y sencillamente, lo único que pasa es que nadie se ha dado cuenta, porque Dios ha sido misericordioso y no ha permitido que nadie se diera cuenta, porque él ha lidiado contigo solo, contigo sola, alabado sea el señor, porque nuestro Dios es un Dios de gracia, de amor y de misericordia, sabe que, por eso es que la Biblia dice claramente, siete veces cae el justo, no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no seis, siete veces cae el justo y siete veces se tiene que levantar, amén, gloria al señor, porque Dios es un Dios de oportunidades y yo te estoy diciendo que en diciembre mucha gente cayó, mucha gente bebió alcohol, mucha gente, el diablo le hizo la guerra y esas personas cayeron en algo que no tenían que caer, bebieron cerveza, bebieron vino, bebieron whisky, hicieron cositas que no tenían que caer, hay gente, hay gente, gloria al señor, que en este diciembre, este 2020, tuvo que hacer cosas, amén, gloria al señor, tuvo que hacer cosas que nunca pensó que harían, amén, gloria al señor, aleluya, y cayó en cosas que nunca pensó que caería, porque este 2020 fue un año que no solo hubo un ataque a la salud y a la vida de la humanidad, en términos naturales, sino que también hubo un ataque de muerte en el mundo espiritual para la iglesia, tú sabes cuánta gente se ha muerto espiritualmente simplemente porque las iglesias tuvieron que cerrar, hoy es el día de que tú te levantes, tú que porque cerraron la iglesia, te caíste, hoy es el día, dice el señor, que te levantes porque yo no te he desechado, el plan que yo tengo contigo todavía lo sigo teniendo ahora mismo, el pastorado que dije que tengo contigo lo tengo ahora mismo y no va a cambiar, mi plan no va a cambiar contigo, yo no te voy a desechar como deseché a Saúl porque no estamos en esos tiempos, estamos en el tiempo de David, porque eso es lo que representa Saúl y David, Saúl representa el antiguo pacto y David representa el nuevo pacto, que yo no voy a fallarle a tu casa, como no le falle a la casa de David, oh gloria al nombre de Jesús de Nazaret, yo no voy a, yo tengo pacto con tus hijos, como tuve pacto con los hijos, aleluya de David, con el hijo de David, mejor dicho con Salomón, yo dije que iba a haber uno en el trono, aleluya, que tu trono, aleluya iba a ser ocupado por tu hijo y eso es lo que voy a hacer, yo dije que tu hijo me va a edificar la iglesia y eso es lo que voy a hacer, alabado sea el señor, Dios no ha cambiado de opinión, te dice el señor, esa es la palabra que yo vengo a soltarte de parte de Dios en esta poderosa noche, yo quiero que tu entiendas que no estamos en el antiguo pacto, yo quiero que tu entiendas que estamos en el tiempo de las oportunidades de Dios, en el tiempo donde Dios está buscando a alguien que aunque sea débil, esté dispuesto a ir, esté dispuesto, gloria al señor, a humillarse, esté dispuesto, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, a ir más allá, a ir más allá en la intimidad, Dios está buscando a alguien, gloria al señor, aleluya, que no sea perfecto, pero que vaya más allá en la intimidad, ese era el atributo de David, él era débil en la carne, pero él era fuerte en el secreto, alabado sea el señor, él era débil en la carne, pero era fuerte yendo más allá en la intimidad, y eso es lo que Dios quiere de nosotros en este tiempo, que aunque nosotros seamos débiles, entendamos que él se va a fortalecer en nuestra debilidad, es tiempo de abrazar la palabra, es tiempo de, en verdad, acoger la palabra de Dios en nuestro corazón, cuando él te dice que él se va a fortalecer en tu debilidad, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, eso nosotros tenemos que abrazarlo, porque es que a veces nosotros nos sentimos tan débiles, y tan sin fuerzas, que pensamos que Dios no va a cumplir en nosotros lo que dijo, porque nosotros decimos, no tengo la fuerza para hacer lo que Dios me está pidiendo que haga, yo vengo a recordarte que Dios es el que multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas, es que él es el que multiplica en donde no hay nada absolutamente, amén, gloria al señor, tú no tienes ninguna fuerza, tal vez no tienes ninguna habilidad, ninguna, no tienes, no tienes, tal vez no tienes nada, no sé qué es lo que pasa, tal vez no tienes nada como hacer, no sabes cómo hacerlo, lo que Dios te está llamando a hacer, pero Dios se va a fortalecer en esa debilidad, es más, a Dios le gusta a la gente que no sabe, porque Dios le gusta enseñar a la gente que no sabe, él le encanta enseñar a la gente que no sabe, y él te va a enseñar, si tú no sabes hacer lo que él te está llamando a hacer, él te va a enseñar, hay gente que no sabe consolidar a una alma, y Dios te va a enseñar a consolidar esa alma, después que tú la ganas, porque hay mucha gente que sabe ganar almas, pero luego no sabe cómo retenerlas en el ministerio, luego no sabe cómo consolidar esa alma, y que esa alma pueda quedarse allí y crecer, Dios te va a enseñar cómo consolidar esa alma, lo que tú no sabes, Dios te lo va a enseñar, hay gente que a lo mejor es buena consolidando, la gente que ya está dentro, pero a lo mejor no es muy buena, para evangelizar en la calle, ¿verdad? Gloria al Señor, y todo lo que sea que te hace falta para tú poder levantar ese ministerio, Dios te lo va a enseñar, Dios te va a dar la unción para poder hacerlo, es que la unción es para darte la habilidad de hacer lo que tú sola no puedes hacer, oh gloria al Señor, hay gente que Dios está ungiendo en esta noche, hay gente que Dios está ungiendo en esta noche para el pastorado, hay gente que Dios está ungiendo en esta noche para el apostolado, hay gente que Dios está ungiendo en esta noche para el ministerio profético, Gloria al Señor, hay gente que Dios le está ungiendo para maestro en esta noche, Gloria al Señor, Aleluya Espíritu Santo, hay gente que Dios está desatando una unción evangelística muy fuerte en esta noche, porque Dios se está poniendo donde no hay, Aleluya. Si tú no puedes cantar, Dios va a poner su mano en tu garganta para que tú puedas cantar, para que tú puedas soltar esa melodía del cielo, Aleluya. Que cuando los demonios la escuchen, tengan que soltar los cuerpos y la opresión sea rota de las vidas y que la gente pueda adorar cuando tú adoras. Oh Gloria al Señor, una unción que pudre los yugos del diablo en la vida de la gente. Tú no necesitas tener una voz linda, no, 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 tú simplemente necesitas tener una voz ungida, oh Gloria al nombre de Jesús de Nazaret, y es así, tú no necesitas, Aleluya, ciertas cosas que el mundo o la religión pide que tú tengas. No, 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 tú solamente tienes que tener la unción del Espíritu Santo, eso sí es requerido para lo que Dios va a hacer contigo. Después ninguna otra cosa es requerida, cosas y doctrinas de hombres no son requeridas para lo que yo te estoy llamando a hacer. Ahora la unción del Espíritu y el ir más allá en la intimidad como lo hacía David, eso sí es requerido. Amén, Gloria al nombre de Jesús de Nazaret, eso sí es requerido para lo que yo te estoy llamando a hacer. Este es un tiempo, Aleluya, donde yo, dice el Señor, voy a empezar a abrir cosas nuevas. Y realmente no son nuevas, porque yo ya te las dije desde antes. Amén, Gloria al Señor. Son nuevas, porque hay gente que lo va a ver como algo nuevo que tú estás haciendo. Pero lo que vas a hacer no es algo nuevo realmente, porque yo te lo dije hace muchísimo, muchísimo tiempo. Este es un tiempo en el 2021 que muchas cosas que Dios te prometió van a venir a manifestación. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Créele al Señor. Todas esas cosas que Dios te prometió hace años, es un tiempo donde Dios viene haciendo una manifestación sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque Cristo viene pronto y hay cosas que tienen que suceder en este momento. Hay cosas que tienen que darse en este 2021. Porque Dios no miente, Dios te prometió algo y Él lo va a hacer. Yo no sé dónde está la gente que lo puede creer en esta noche. Créele a Dios que Él lo va a hacer. Créele a Dios que este es el año. Porque tú has esperado muchos años, has esperado mucho tiempo. Es más, dice el Señor, tú has esperado el tiempo. Aleluya. Eso es lo que realmente está diciendo el Señor. Ahora estoy en sintonía fuerte con el Espíritu Santo. Tú has esperado el tiempo. Aleluya. Y este es el tiempo. Este es el tiempo. Puede ser que algunas cosas te hagan pensar que no es el tiempo. Porque nosotros, ahí es donde nosotros tenemos que usar el discernimiento de espíritu. ¿Verdad? Y el discernimiento de ver las cosas. Que habrán cosas que te van a decir que no es el tiempo. Pero dice el Señor, tú has esperado el tiempo y este es el tiempo. Este es el tiempo, aunque no parezca. Aunque haya pandemia, este es el tiempo de abrir el ministerio. Aunque haya pandemia, este es el tiempo de abrir la iglesia. De buscar el local. Aunque haya pandemia, este es el tiempo de lanzarte. De grabar tu disco. Aunque haya pandemia, este es el tiempo de hacer lo que tienes que hacer. Oh, gloria al Señor. Porque yo me voy a manifestar con pandemia y sin pandemia. Yo sigo trabajando. Yo sigo obrando. Lo mío no se puede parar. Lo mío no se puede parar. Lo mío en tu vida no se puede parar. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Yo le doy la gloria al Señor en esta noche. Y quiero leer, quiero leer, quiero leer un verso. Quiero leer en el libro de Jeremías. Porque el Señor me estuvo dando esta palabra también. En el libro de Jeremías. Porque hay alguien a quien Dios quiere reanimar. Reanimar. Reanimar es como resucitar. ¿Verdad? Cuando alguien tiene un problema. ¿Verdad? Que se está asfixiando algo. O que lo sacan de la playa. ¿Qué le hacen? Lo reaniman. ¿Verdad? Lo reaniman. O sea, lo reviven. Gloria al Señor. Y Dios. Eso es lo que Él está haciendo ahora. Él quiere reanimarte. Porque tú has estado media lenta. Medio lento. Tú has estado medio acomodado. Tú has estado haciendo nada. Lavado sea el Señor. Y Dios quiere reanimarte en esta noche. Y dice. Aleluya. Aquí. En el verso 16. Porque es muy importante. Que tú comiences a disfrutar. De la palabra de Dios. Este es un tiempo donde tú tienes que comerte el rollo. Como nunca antes. Para poder estar apto. Para lo que yo quiero hacer contigo. Para poder estar apta. Para lo que yo quiero hacer contigo. Y dice. Fueron halladas tus palabras. Y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo. Y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre. Se invocó sobre mí. Oh Jehová Dios mío. De los ejércitos. Wow. Qué poderoso. Qué poderoso. Qué poderoso ver la vida de Jeremías. Como Jeremías. Dijo. Me sedujiste. Más fuerte fuiste tú. Que yo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Porque Jeremías ya había soltado la toalla. Y hay quien te. Que ha soltado la toalla. Pero Dios viene a reanimarte. En esta noche. A reanimarte. Y a decirte. Estoy seduciéndote. Aleluya. Te estoy seduciendo. Para que vengas a mí. A mi presencia. A mi secreto. Aleluya. A mi lugar de intimidad. Quiero. Que entiendas. Aleluya. El secreto. De David. Y como te dije. El secreto de David. No era simplemente. Aleluya. Que él había sido ungido. No. El secreto de David. Era que él. Sabía. Permanecer. En intimidad. Él sabía. Permanecer. En intimidad. Sabe. Desde cuándo. Desde que él estaba atrás. Atrás. En el corral. De las ovejas. Desde que él. Empezó a matar. Osos. Y leones. Él sabía. Entrar. En intimidad. Aleluya. Por eso. Es que cuando él. Fallaba. Porque Dios. Él no está requiriendo. Perfección. Él está requiriendo. Intimidad. Amén. Gloria. Al nombre de Jesús. Cuando él fallaba. Él entraba. En intimidad. y él entraba a la presencia de su padre. En humillación. Sabiendo. Gloria. Al nombre de Jesús. Que la gracia del Señor. Podía cubrir. Sus faltas. Amén. Gloria al Señor. No es que. Vamos a estar cayendo y cayendo. ¿No? Porque nadie. A nadie le gusta eso. A nadie le gusta eso. Es tal de que. Cayendo sin levantarse. Cayendo sin levantarse. A nadie le gusta eso. Pero esas cosas. Lamentablemente. Pasan. Lamentablemente. Pasan. Porque hay personas. Que no tienen la fuerza suficiente. Pero a esas personas. Que no tienen la fuerza suficiente. Dios viene a decirles. Yo no te he desechado. Alabado sea el Señor. Porque este es un tiempo de gracia para ti. Levántate. Tú que caíste en diciembre. Tú. Que caíste el año pasado. En el 2020. Porque la guerra. Era demasiado fuerte. No porque tú querías caer. Sino. Porque la batalla. Era demasiado fuerte. Dios. Ahora. Quieres reanimarte. Así que levántate. Amén. Lee ese verso. Lee ese capítulo. Quince. De Jeremías. En el verso quince. Amén. Gloria al Señor. Verso quince. Verso dieciséis. Porque Dios. Está. En esta poderosa noche. Reanimándote. Reanímate. Aleluya. Yo espero. De verdad. De verdad. De verdad. De verdad. De verdad. Que tú entiendas. Que Dios. Solamente necesita. Que entres. A otro nivel. De intimidad. A otro nivel. De intimidad. Yo quiero estar. Contigo Dios. Poder. Llegar a ti. Y saciar. Lo que hay en mí. A otro nivel. De intimidad. Yo quiero estar. Contigo Dios. Vamos. Cántale. Uy. Gloria al nombre. De Jesús. De Nazaret. A otro nivel. De intimidad. Está la gente. Que se va a ir. A otro nivel. De intimidad. Uy. Gloria. ¿Dónde está la gente. Que ama la presencia? Yo amo su presencia. Yo amo su presencia. ¿Dónde está la gente. Que ama su presencia? Está la gente. Que dice. Yo amo su presencia. ¿Dónde está la gente. Que ama su presencia? Dice Abigail. El año pasado. El papá. De mi hija. Me dejó. Y se quedó con todo. Pero el Señor. Me está dando fuerzas. O gloria al Señor. Yo sé. Yo sé que hay gente. Que el año pasado. Pasó por cosas. Muy. Fuertes. Muy fuertes. Aleluya. Muy fuertes. Pero Dios. Te está reanimando. En este momento. Aleluya. Porque Él va a cumplir. Él va a cumplir contigo. Tranquila. Sabes que. Hay veces. Que Dios tiene que sacar algo. Para poder. Establecer algo. Y. A veces. Va a ser doloroso. Cada vez que Dios. Necesita sacar algo. De nuestra vida. Siempre va a ser doloroso. De alguna u otra forma. Va a ser doloroso. Pero después. Nosotros vamos a entender. Porque Dios. Siempre va a organizar. Y Dios. Siempre va a establecer. Cuando Él saca. Es para poner algo. Y. Lo que siempre pone Dios. Aleluya. Siempre es mucho mejor. Amén. Saúl tuvo que salir. Para poder establecer a David. Hay cosas que tienen que salir. De nuestra vida. Para que. Pueda. Ser establecido. Ese reinado. En nuestra vida. Porque. Así como Dios. Puso un reinado. En la vida de David. Dios quiere poner un reinado. En tu vida. Dios quiere que tú. Hagas lo que Él. Te está llamando a hacer. Amén. Hay algo. Hay algo. En lo que tú tienes que. Reinar. ¿Verdad? Para David fue que él tenía que tomar el palacio. Reinar sobre el pueblo. Pero para nosotros. Es un llamado. Es un llamado. A lo mejor al evangelismo. A ser maestro. O maestra. A ser profeta. A ser apóstol. Pastor. Amén. Gloria al Señor. Los cinco ministerios. Todavía están vigentes. Aleluya. Y Dios quiere. Que nosotros. Podamos movernos. En el ministerio. Que él estableció. Para nuestra vida. Amén. Cualquiera de los cinco ministerios. A lo que Dios te esté llamando. Ejércelo. Porque tú ya tienes. Todo lo que necesitas. Para poder hacerlo. Amén. Claro que sí. Tenemos que. Educarnos. ¿Verdad? Estudiar. Estudiar. Porque. Tenemos que prepararnos. ¿Verdad? Como obreros. Para ser dignos. ¿Verdad? Y llevar a cabo nuestra misión. Con excelencia. Y es por eso. Que yo te invito. A registrarte. En la Universidad Profética Internacional. Entrando a la página. www.universidadprofetica.com En el diplomado. En el ministerio profético. Para aprender más. Acerca. De lo que es. El oficio de profeta. Amén. Gloria al Señor. Y también. En el diplomado. En el ministerio de liberación. Y guerra espiritual. Si tú sabes. Que tú tienes el don de liberación. Y tú sabes. Si entiendes. Que Dios quiere libertar gente. A través de tu vida. O necesitas aprender. Guerra espiritual. Porque hay cosas en tu vida. Que tú necesitas vencer. Y necesitas meterte. En más conocimiento. Acerca de la guerra espiritual. También tenemos el diplomado. En el ministerio de liberación. Y guerra espiritual. Para ti. Que lo necesitas. Amén. Gloria al Señor. También tenemos el diplomado. En teología. La gente que necesita. Para meterse a la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Tenemos también. Para la gente que es consejera. Que tiene el don de consejería. Tenemos el diplomado. En consejería cristiana. Usted. Puede prepararse. Para lo que Dios. Lo está llamando a hacer. No hay excusa. Amén. Gloria al Señor. Nosotros tenemos. Que hacer nuestra parte. Y Dios. Va a hacer su parte. Amén. Déjame dar unos saluditos. Por aquí. Porque ya voy a cerrar. Esta transmisión. Yo sé que tú has recibido. Palabra de parte de Dios. En esta transmisión. Amén. Gloria al Señor. Yo sé que la unción. Del Espíritu Santo. Te ha ministrado. A través de esta palabra. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que. Yo estoy complacida. Con haber cumplido. Con la misión. Que yo tenía. En esta noche. Que ha de transmitirte. Esa palabra. Que Dios había puesto. En mi corazón. Para soltar aquí. Dice Leopatra. Dios es inmensamente. Bueno. Amén. Dice Marta. Gracias Jesús. Porque esta noche. Me estás hablando. Amén. Que bendición. Me alegro mucho. Marta Jiménez. Gloria a Dios. Bendiciones para todas ustedes. Nidia. Abigail. Dios me las bendiga. Aleluya. Espíritu Santo. Dice Lucy. Gracias por hablar. Por hablar. A mi vida. Dice Lucy. Candelario. Gloria al Señor. Que bendición. Me encanta cuando puedo conectarme con ustedes. Los amo. Los bendigo. Y para todos aquellos que quieran ofrendar en este ministerio profético. Yo voy a poner el enlace. Amén. Honra al Señor. En este ministerio. Si Dios te habló. Si Dios te ministró. Amén. Gloria al Señor. Siembra en este ministerio profético. Amén. Para que podamos seguir. Con la visión que Dios tiene para nuestro ministerio. Bye bye. Nos vemos. Hasta la próxima.